¿Cuál es su opinión acerca de lo dicho por Leonel Fernández de que el apresamiento de haitianas embarazadas es un acto inhumano? Vamos a ver qué usted opina con relación a la opinión del líder político, llamando, bueno, enviando el mensaje a través de nuestra vía de comunicación, el WhatsApp 8294513381. En el camino le leeremos su comentario, le leeremos su respuesta a la pregunta. Vamos a comenzar inmediatamente con ese tema. Leonel Fernández dice que detener mujeres embarazadas es un acto inhumano. El expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández Reina, se manifestó con relación a las deportaciones de mujeres embarazadas apresadas en hospitales del país. Hay unas declaraciones del dirigente político y expresidente de la República. Vamos a escucharla. Bueno, nosotros somos del criterio en la fuerza del pueblo que toda la migración ilegal debe controlarse en la frontera y que todos los indocumentados que pululen por las calles pueden ser perfectamente deportados. Pero una vez que una mujer embarazada, sea de la nacionalidad que sea, entra a un establecimiento de salud para dar parto, para poder dar a luz, y que esa persona sea detenida y compulsivamente sacada del país, es algo que debe reconsiderarse porque es algo inhumano y a la República Dominicana le puede afectar en su imagen internacional, primero porque se trata de un agravio a una mujer, y hoy día es muy sensible en los derechos de género, y en segundo lugar porque se trata de mujeres embarazadas. De manera que nosotros, la fuerza del pueblo, pediríamos al gobierno tener mayor prudencia, tener más sensibilidad en un tema que es de carácter humano, mujeres embarazadas que ya están en el hospital, que ya están en la clínica, ser detenidas y ser expulsadas del país, cuando ya van a dar a luz, eso puede ser mal interpretado a nivel internacional. Por tanto, sin desconocer el derecho soberano que tiene el Estado Dominicano, en todo lo que concierne a la migración, sí hacemos la excepción en el caso de las mujeres parturientas. Es decir, tratarlo con dignidad y con el mayor respeto a los derechos humanos de los cuales somos signatarios en convenciones de Naciones Unidas. Bien, muy bien, ahí están las opiniones del dirigente político y expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández Rey. Yerlán. Miren, con relación a esto, le han caído los palitos a Leonel, incluso gente de su entorno, ayer veía que los criticaban, porque como es el caso de Vinicio Castillo, el hijo de Vincio Castillo, también Pelegrín Castillo, Elías Huesin Chávez, muchísima gente, aunque este no esté del litoral de Leonel, criticándole. Pero lo que Leonel ha dicho, señores, es la verdad. Usted puede comulgar o no con Leonel, usted puede estar de acuerdo o no con él, Pero espérate, espérate, discúlpame un momentito, quizá habría que corregir la expresión de entrada, no se le han caído los palitos, lo que le han caído arriba son los ultranacionalistas, lo que nada más piensan en una sola dirección. Exacto, y por eso le decía, porque esta gente ataca con todo, sí, esta gente ataca con todo. ¿Y qué es lo que ha dicho Leonel? Señores, nosotros somos signatarios de varios tratados internacionales, que establece, sí, dos. Y dice Leonel, nosotros tenemos que respetar eso. Una vez que una mujer esté en un hospital, ¿qué está buscando? Está buscando salud. Usted no puede apresarla y deportarla de ahí. Es una locura. ¿Qué es lo que ha propuesto el expresidente de la República? No la dejes entrar. Vigila tu frontera. Es lo correcto. Y es lo que hemos estado diciendo en este programa algunos de nosotros. O sea, no se trata, no se trata de que si somos pro-haitiano, que es un diparate. Duarte fue pro-haitiano. Si usted lea los escritos de Juan Pablo Duarte, dice que él admiraba al pueblo haitiano, porque siempre que lo veía, lo encontraba luchando. Eso es Juan Pablo Duarte. ¿Quién soy yo para proclamarme pro-haitiano o contra-haitiano? Es un diparate. Y aquí yo he establecido que no es verdad que ha habido conflictos reales entre la República Dominicana y Haití, porque Haití a nosotros nunca nos ha visto como amenaza. Siempre fue amenaza para Haití, España y Francia, porque eran colonizadores. Nosotros nunca hemos sido colonizadores y por tanto no representamos ningún peligro para Haití. Y entonces, Leonel, ¿qué es lo que ha dicho? Se ha puesto del lado de la parte humana. Ha dicho, caramba, una mujer embarazada que va a un hospital a buscar salud, como tú la presa y la deporta. Cuando nosotros somos signatarios de tratados internacionales. Y entonces un grupo de gente ultranacionalistas que para mí, para mí son pseudonacionalistas porque realmente no lo son, porque cuando debieron ponerse del lado del pueblo, no lo estuvieron. Estuvieron del lado de los sectores oscuros. Sí, esos mismos que si usted lo busca, a mí no me crean, vayan a la historia y muchos de ellos ustedes lo van a encontrar siempre del lado de sectores oscuros. Y por tanto, yo me sumo a este comentario que hizo el expresidente Leonel Fernández y lo considero igual. Es un acto inhumano apresar a una mujer que está buscando salud en un hospital y deportarla cuando deberíamos tener más control en la frontera y entonces no permitirle la entrada. Claro, de manera respetable de sus derechos, pero no permitirle la entrada que es ahí donde radica realmente y donde tiene que estar centrado el esfuerzo de nuestro Estado. Bien, saludamos, le damos la bienvenida a Francis Rodríguez. Claro, la entrada ilegal me refiero. Está con nosotros, se une a nosotros. Buenos días, amado. Ah, no, no, púzame Francis. Dice ir a él, ahí mismo, apuntar. Dice la entrada ilegal. No, pero es que Estados Unidos no te permite entrar después de seis meses de embarazo. Exacto. Por ejemplo, a las que vienen de paseo o las que van de paseo, entonces nosotros también podemos legislar para que ninguna extranjera nos entre aquí después de seis, siete meses para que entonces no nos para aquí y no nos provoque un gasto en el sector de salud. Adelante, Francis. Cúzame Francis. Buenos días, amado Yerlian, amable este el evidente, agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Yo soy Francis Rodríguez y le agradecemos el favor que nos permitan entrar a sus hogares. Mira, estamos hablando con relación al tema de las opiniones vertidas por Leonel Fernández que dice que detener mujeres embarazadas es un acto inhumano. Bueno, por lo pronto yo no me voy a sumar a la campaña de descrédito de las medidas porque ahora surgen muchas medidas, muchas propuestas. Luego que el país ha agotado todo un trayecto en el cual se ha comportado como una colonia y no como un verdadero Estado. Cada vez que el Estado dominicano ha intentado poner control, aplicar sus reglas, aparecen lobistas internacionales y vuelvo y repito, no es que tengamos miedo de ninguna invasión armada ni que representara un peligro porque vayan a venir como vinieron en el 22. No, 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 no. Es que allí no hay nada que hacer para restablecerlo. Eso llevaría todos los cuartos del mundo y matar mucha gente de aquel lado porque no van a poderse poner de acuerdo porque me dijo un amigo ayer que de la única manera que ellos se ponen de acuerdo dos haitianos se ponen de acuerdo matando a uno. Esa yo creo que es la peor de las ideas que puede tener un ser humano en un momento que buscamos la orientación y la convivencia. El primer país libre del mundo del mundo. Pero se liberó de los otros. Entre ellos no se han podido liberar ninguno porque todos son una amenaza para el otro. Ahora mismo los desvalidos haitianos que nunca han intentado ser delincuentes, que nunca han intentado unirse a pandillas. No, eso no es problema. Ahora, cuando tú veas que eso no es problema ni amenaza para ti, primero analízate quién entra, quién sale de tu país. Pueden ser terroristas revestidos de arrapientos ciudadanos, de pobres ciudadanos cuando vienen con el objetivo de crear células de este lado para desestabilizar conjuntamente con aquel lado. Nadie piensa en eso. Por lo tanto, Lionel, no sé en qué, cuál es su posición aunque políticamente ustedes saben que yo voy a... ¿Cómo tú no sabes? ¿Tú lo viste? Qué inhumano dijo él eso. Sí, pero yo, Francis Rodríguez, respeto la opinión del líder, pero en este momento yo no me voy a sumar a la campaña de descrédito que están buscando atar de pies y manos con este tema a Luis Abinader y al gobierno. Yo no me voy a sumar. Busquen otro método porque aquí hay un problema de inseguridad nacional, territorial, y mientras va y viene el hacha en algún punto hay que crearle las condiciones a aquel lado y a los que han propiciado ese desorden que está muy claro en la ONU trabajando muy pimpelladito, no le falta medicina, no le falta cuarto. Ah, están trabajando la idea de que le cueste menos lo que ellos se comprometieron y llevaron más de 10 mil millones de dólares. Coño, y no hay un referente que haya dado positivo de esa ocupación que le hicieron a Haití. Lo que fueron fue a ubicar negocios, las minerías que están en manos de los Clinton allá, socios de este lado, los vicini, bandidos, ladrones, saqueadores, han saqueado ese país y ahora nos quieren cargar a nosotros el problema de resolverlo. Pero ustedes son locos y de este lado yo no voy a caer en la campaña de descrédito de las medidas. Todas las medidas están correctas por el Estado dominicano mientras sea para preservar la integridad nacional. Mira, Francis, no me sumo a eso. Francis, lo que yo siento y perdona que te diga esto porque realmente yo no yo no debo de dirigir tus opiniones para un lado o para el otro, pero lo que siento es que tú no estás dando en la diana con relación al tema acá. Es que es una campaña y que Lionel cayó libremente. No, Lionel no cayó en nada. Es una campaña de descrédito a las medidas. Oye, Lionel no cayó en nada, el problema es que tú lo estás viendo de otra, o sea, el tema es para, pero espérate, el tema es para acá y tú estás mirando para acá. No, no. Te voy a explicar para acá. No, no necesariamente. Pero déjame, pero déjame desarrollar. Mira, eso mismo me pasó a mí. Cuando tú no me dejaste desarrollar el viernes si no me dejan desarrollar ustedes no me van a entender. Pero tú quieres que yo te deje desarrollar. Claro, pero ya tú tomaste Desde aquel momento él no me oyó, entonces déjame observar el video. Él no me oyó el viernes, él no me oyó y dijo lo mismo, que no estoy, que yo no estoy hablando del tema y cuando yo le estoy diciendo que pretendía hacer una especie de de recuento. Es que tú vives hablando por boca de garza, tú ni siquiera sabes lo que yo voy a decir. Pero que tú no sabes lo que yo voy a decir. Porque tú tienes el problema, que tú quieres matar. Vamos a escuchar lo que él plantea. Es que tú tienes que enfocarte, estás desenfocado. no me estoy desenfocado. Mira por qué. Vamos a ver. Yo no sé si ustedes recuerdan. Yo no sé si ustedes recuerdan un acontecimiento que se dio en medio de una fiesta patronal de Pontón. ¿Un Pontón? Sí, había. Yo era chiquito. Había aquí, no hombre, eso fue los otros días. Había aquí un señor sindicado como un famoso narcotraficante que le decían la greña o el greñón. Ay, la greña. La greña. Sí, Gustavo la greña. Es la cosa, Gustavo Paula. Gustavo, Paula, Alex Gustavo la greña. Hubo un, hubo un, creo que era Vicente que se llamaba, un capitán de la policía que lo mató en, ahí en. Ahí en la conversación Torino Camilo. No, no, fue en la fiesta patronal de Pontón. Ah, lo mataron allá. fue allá. Pero lo trajeron aquí. Se le acercó porque él tenía una relación con la policía muy estrecha, un hombre que producía mucho dinero, según se dice. Yo te lo digo porque yo no investigué el caso y no tengo elementos de juicio para darlo, pero solo lo que se conoce. Él fue, se le acercó, como tú estás, le echó el brazo, vamos allí, vamos al carro. Pero él pensó, me imagino yo que Gustavo pensó que quería que le diera unos pesos y ahí le dio un tiro. Todo el mundo dijo lo siguiente, bien muerto, pero mal matado. Y eso es lo que está pasando aquí. Ese es el tema. El tema es que nadie está criticando que la República Dominicana tome acciones con relación al tema migratorio y con relación a los haitianos. El problema es el procedimiento. Es el galloloquismo, sobre todo de Enrique García que sale a la televisión a ufanarse que nos le estamos llevando de donde quiera que estén. Oye, viejo, la República Dominicana, ¿qué es lo que ha dicho el presidente? Óyeme, tú no puedes pensar que Leonel Fernández lo metieron en una encerrona. Déjese de cuento. El presidente, el expresidente lo que ha dicho es, lo que ha dicho es, señores, nosotros somos signatarios de dos acuerdos interamericanos y uno internacional sobre los derechos humanos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos van a poner en la picota y nos van a condenar otra vez por eso. Entonces va a ser peor. La imagen de la República se va a ver afeitada. Vamos a hacer las cosas, pero vamos a hacerlo bien. Eso es lo que se ha dicho, única y exclusivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los nacionalistas, los que tienen un criterio de lo que es la nacionalidad más allá de lo que es hoy día, pues dicen que no, que se le está prohibiendo al Estado. Al Estado no se le está prohibiendo nada, al contrario, yo soy de lo que pienso que los haitianos allá y nosotros aquí podemos ayudarlos y meterles la mano como buen vecino, pero ellos en su territorio y nosotros en el nuestro. Ese ha sido mi criterio toda la vida. Ahora bien, el hecho de que una persona haitiana o de cualquier nacionalidad que sea, que esté en un estado necesitando salud y está en la fase de hacerlo, de recibir esa salud, tú no la puedes sacar del hospital para llevarte para la frontera. Óyeme, eso es inhumano. Y lo mismo que pasó en Estados Unidos, Estados Unidos tuvo que pedir disculpas públicas de manera oficial con los latigazos. Óyeme, es lo mismo. Entonces, eso es lo que se ha dicho aquí y ese es el tema que se está tratando aquí. No otro. Y con relación a eso, ciertamente a lo que hacemos alusión ahorita es que pudiéramos estar nosotros equivocados. Tú y yo que tenemos una posición similar con relación a esto y el compañero Francis pudiera tener la razón o nosotros tener la razón y le estaría equivocado. ¿Tú te acuerdas que yo ayer dije que no tenía ningún tipo de idea cómo calificar eso? Porque ciertamente en el fondo uno ve la parte humana, yo no soy un animal, razón. Tú sí eres un animal. Lo que pasa es que eres un animal de razón. Razón. De todo esto. Entonces, cuando eso se da, conjuntamente con el lobismo que están haciendo y que nosotros hemos estado acostumbrados a lo que ustedes llaman nacionalistas o pseudo nacionalistas, estamos acostumbrados a que desde que levantamos un poquito la bandera de establecer reglas aquí de este lado con el tema, automáticamente nos condenan. Internacionalmente empiezan a vociferar a voces. Ahora, yo lo que digo es que no voy a descalificar las acciones que está haciendo el gobierno. actualmente no sabemos cuántos son ni cuántos hay aquí ilegalmente. Ahora mismo, por más plan de contingencia de lo que quieran, ahora, ciertamente que nosotros somos signatarios. Ahora, las parturientas son emergencias. Sí, de por qué no lo piden. No, para nada. Es que se vayan a chequear. ¿Cuándo tú has visto el hecho de que está embarazado es emergencia? No. Sí. Ellas tienen también, a ellas se les aplica la ley también. Siempre son de emergencia. No, no, Claro que sí, son de alta riesgo. A menos que una mujer embarazada siempre es alto riesgo. A menos que se esté pariendo ahí, eso es una emergencia. ¿Pero y qué pasó con una de las haitianas que se la llevaron y hubo que llevársela nuevo para el hospital porque le iba a dar la luz en la agua? Esa era una emergencia. Esa ahí no se le van a dejar. ¿Cómo tú sacas a una gente que esté en un hospital buscando salud? Óyeme, una mujer embarazada, piénsenlo así. En una situación de presión, en una situación de estrés, es normal y la vamos a proteger. Franci, Franci, en una situación de estrés, si se agarra embarazada intentando ir a la hospital, en una situación de estrés, para afuera. En una situación de estrés, eso puede pasar, puede darse ese estado de emergencia. Eso es, pero el problema no es que sea un estado de emergencia. Es que no. Es que hay un problema de tipo humano aquí, que es lo que se está hablando. Tú vas caminando, las pasturientas van por ahí. ¿Eso es una emergencia? No. Ellas van a chequearse, punto. Pero tú le esperas en el hospital y la presa en el hospital esa es la violación. No. ¿Cuándo la emergencia? No fue que tú la presa en la calle caminando, fue en el hospital. Eso no es así, eso no es así. Tú no va a ver un contingente de migración, eso es falso. Claro que sí. A esas mujeres la sacaron de los hospitales. Pero eso fue cuando Salud Pública la puso en disposición. Pero la migración no puede ir al hospital. Claro que sí. Pero cuando lo llama, cuando lo llama. Pero esa denuncia, esa denuncia aquí. eso es lo que han querido. eso es lo que han querido. Pero aquí se explicó ayer, búsquenlo, se explicó que es un asunto combinado de los organismos del Estado, ¿quiénes la reciben? Salud Pública. Identifican, ellas tienen su cédula provisional, ahí no hay problema. Se identifican, no tienen ni un papelito. Ellos indican y la colocan en observación, la chequean, la chequean, le dan medicina, pero se la ponen en contacto con migración. es ahí. No es verdad que tú vas a ver en hospitales, búsquenlo hoy, manden la prensa a ver si ahí hay personal de migración. No, lo quieren hacer así para que la gente crea que es un desastre y yo no me voy a sumar a la campaña para debilitar las medidas. Se buscará una salida. Hay que buscarle una vía más humana como ustedes la han planteado. pero mientras tanto esta se puede llevar las otras y es lo que no quiero. La cuestión precisamente es esa. Imagínense usted que tenga un hijo que llegó o una hija que llegó por ejemplo a los Estados Unidos por México. Vamos a ponerle más bonito. Que se fue con visa de paseo y que se quedó allá y que dura más o menos un año y pico. Allá se casan con una gente que es un estapa al Estado. Se casan con alguien es una estafa al Estado. Usted se casa con alguien porque usted realmente no está casado. Está casado legalmente. Si se queda y se casa es porque salió a quedarse allá. Lo que pasa es con la mayoría aquí por ejemplo los dominicanos ¿qué hacen? Se van con visa de paseo mientras está en condición ilegal pero después de ese caso se regularizan. No, pero espera un momentito. Se van con visa de paseo y se quedan ilegales allá porque por ejemplo la visa no te permite estar con... Yo no sé de eso. ¿Cuánto? ¿Un mes? ¿Dos meses? Tres meses. Ponle tres meses. Después de los tres meses usted está ilegal. ¿Usted se queda? ¿Usted se casa? Seis meses. No, seis meses yo creo que la de trabajo. No, no, ya seis meses. Bueno, pero ya me va a quedar valga y yo le explique eso. Pero usted se queda de manera ilegal en ese país y después viene y se casa y entonces lo mismo que pasa con los haitianos. Lo pasa con los haitianos. Lamentablemente como vienen de un Estado no tan organizado como la República Dominicana la mayoría no tiene ni siquiera nacimiento. ¿Qué van a conseguir? Si es así en Haití hay gente que ni siquiera sabe que no tiene prácticamente ni un nombre. Hay gente, no, una gran mayoría. La gran mayoría. Hablan de que hay más de una generación que no tiene documentos. Pero aquí hay gente más de 20 años. Hay dominicanos que están en Estados Unidos con otro nombre. Sí, todavía. Amigos míos que están allá con otro nombre. Y se han hecho con los peloteros que van con los con los nacimientos de los hermanos más chiquitos. Sí, sí. Entonces eso de la migración la migración, señor incluso hasta en la propia naturaleza usted lo ve. Una planta usted la pone por ejemplo una planta de sol usted la pone en la sombra y le abre una quinienta donde se ve el sol para allá va la mata. Se llama migración natural igual que los animales. Entonces eso de la migración como sucede por ejemplo de México a Estados Unidos como sucede de Guatemala hacia México como sucede por ejemplo ahora mismo de Bielorrusia a Polonia como sucede de Siria a Turquía la gente se va a mover siempre. ¿Qué es lo que tienen que hacer los estados? Tratar de controlar sus fronteras. Ahora con el tema de nosotros y el control de la frontera que tú dices de buscar parece ser que tú estás convocando al país entero. ¿Cómo así? Bueno porque ¿cuántas fuerzas armadas tenemos? ¿Cuántas guardias tenemos? ¿Cómo que cuántas guardias? ¿Cómo así? Para poder reguardar la frontera. Es que ese no es un problema de guardias. No, no espérate. No, 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 no. Pero del sistema de Soprón que son guardias. Pero oye eso es un problema de la cadena de corrupción que hay en la frontera. Que no se va a romper a menos que no haya una voluntad firme y decidida. Es que no todos pasan por ahí. Esas mujeres no vienen en una ruta de escoba voladora. No hay una ruta porque no hacen aduanas, no hacen inmigración. ¿Por qué está Gedo? Porque Gedo es un departamento de investigación. ¿Gedo siempre ha sido un grupo de caliés? Mira, la guagua tal, placa tal que va a pasar por ahí eso ya derecho. Óyeme. Oye, y las humillaciones te paran y te paran y se hacen los locos. Déjame hacerte una anécdota. Yo una vez me sorprendí. Yo una vez nosotros te apago, dicen. Dele para allá. Oye, yo iba para Montecristi era a dar un taller sobre la nueva ley de tránsito. Todavía yo estaba en el Ministerio Público y me sorprendí porque en los puestos de vigilancia de la guardia ellos te hacen parada. Pero el guardia que te hace parada tiene el sistema tecnológico más avanzado para hacerte parar obligado si tú no te quieres parar. Una tabla con muchos clavos. Una tabla con muchísimos clavos y te la tiran se te pincha el lado goma y ahí te parás. O te paro o te parás. cuando yo vi la tabla yo le pregunto al chofer que iba con nosotros era un chofer de la Procuraduría. Le digo y eso dice ese es el sistema que ellos tienen para parar que no se quieren parar. Pero mira, mira esto, Mago. Yo me sorprendí. El que se cruzó el otro ya le cruza la vaina. Miren este detalle. El que ha ido al sur del país y por ejemplo por aquí por la parte norte de Montecristi sabe que incluso Trujillo diseñó esa parte del país que tú no puedes avanzar medio kilómetro sin encontrarte con un reten o con un badén. Eso está perfectamente calculado. Por ejemplo, el que va a Neiva se encuentra con un badén hondísimo que tú tienes que parar el vehículo obligatoriamente cada medio kilómetro. ¿Sabes por qué? Porque eso se pensó para evitar una invasión. Aquí siempre he montado con ese miedo. Con una invasión rápida y por eso te pusieron todos esos retenes y todos esos badénes. Y aún así tú dejas que los haitianos pasen. Cuando tú hablas de invasión, yo sé que eso también es parte del lobismo que trata de ridiculizar a quienes pensamos como yo pienso. ¿Tú crees que nos van a invadir? No, eso es lo que te digo. Esos son los... Estamos de acuerdo ahí. ¿Cómo es que le ponen? Esos son las mordazas que tratan de ponernos cuando hablamos de estos temas porque nos califican de que tenemos miedo de invasión. No, señores. Es que nosotros no tenemos capacidad ni tenemos ningún tipo de obligación de resolver un problema que no lo causamos nosotros. Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el Estado, ¿tú crees que ha sido debilidad de los gobiernos solamente? Es que ha habido un lobismo aquí y a nosotros nos han impuesto que cuando queremos la inversión de un organismo internacional, de un puente como el de Ugamba, ¿tú sabes lo que hace ese organismo con conexión con el sistema de Naciones Unidas que está aquí metiendo la cuchara? Tiene que presentar un proyecto que también sirva para hacer un puente en Haití. Oh, bien. Tú no lo sabías. Señores, la pregunta del día. Lo he escuchado. ¿Cuál es su opinión sobre lo dicho por el expresidente de la República, Leonel Fernández, de que el apresamiento de haitianas embarazadas es un acto inhumano? Esta es...